Buenas tardes a la opción Esto es Gusto Spanix Para los que les gusta la rodilla Despiertas del mañana, todo sigue igual Sientes que esta vez tocaste el fondo Y solamente quieres escapar Volar, pierderte en el tiempo Olvídate del día que te vio caer sin fin Muéstrame tus alas, fue a ti Por las cicatrices que quedaron en tu corazón Y toma, más malos hoy Las noches son más largas, no puedes dormir Y sientes que algo se clave en tu pecho Y como un fénix quieres escapar Volar, pierderte en el tiempo Olvídate del día que te vio caer sin fin Muéstrame tus alas, fue a ti Por las cicatrices que quedaron en tu corazón Y tomar mis manos hoy Te ciega la luz de fuego de aquellos días El calor te abrazará Y al final renacerá Duermo, despierto Siempre pierdo un sueño Por las cicatrices que quedaron en tu corazón No puedes venir me comenta en tu corazón Gracias.